Las medidas económicas que adoptará el presidente Lenín Moreno no serán un paquetazo, según el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien forma parte del Consejo Consultivo. Está previsto que esta noche el primer mandatario en cadena nacional informe sobre su plan económico para los próximos cuatro años. Se espera también conocer las propuestas que acogió del sector privado para impulsar la reactivación de la economía nacional. Juan Carlos Explúa con las expectativas previo al anuncio presidencial sobre el futuro económico del Ecuador. En las próximas horas en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunciará su programa económico y las medidas que adoptará para reactivar la economía del Ecuador luego de una recesión. Esta mañana en Quito, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, no quiso adelantar detalles del anuncio del primer mandatario, sin embargo aclaró que no se tratará de un paquetazo. El presidente nos lo ha dicho varias veces, no va a haber ningún paquetazo. Lo que sí es importante es que todos los ecuatorianos estemos conscientes de la realidad económica que vive el país, el déficit fiscal que tiene el país, las necesidades económicas. Y es por eso que las medidas que se tomen el día de hoy, estoy seguro que serán tomadas positivamente por el sector productivo. La ministra de Industrias, Eva García, quien además preside el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, detalló algunas de las propuestas que el sector privado presentó durante las mesas de trabajo y que fueron analizadas por el presidente Moreno. Primero, reducir costos, costos de producción como los de energía. Segundo, adecuar en el marco de contratación laboral a la realidad productiva. Tercero, fortalecer la institucionalidad. Cuarto, simplificar la tramitología. Y quinto, el tema tributario. Campana dijo que la mayoría de estas propuestas fue tomada en cuenta por el primer mandatario. Afirmó que se espera generar un clima de confianza para los negocios y las inversiones en el Ecuador y que por eso apoyará también la consulta popular. El pueblo ecuatoriano quiere trabajo, quiere estabilidad jurídica, quiere construir nuevas casas, quiere comprar casas. Tenemos que eliminar la ley de plusvalía. No es posible que sigamos con una ley que no ha beneficiado absolutamente a nadie, a los obreros, a los constructores, a los clientes, a los GAT municipales. El Consejo Consultivo integrado por miembros de los sectores público y privado recibió más de 1.600 propuestas de los distintos gremios productivos del país. De ese número, 139 fueron sistematizadas y entregadas al presidente Lenín Moreno.